muy buenas hoy tenemos en el canal a una de nuestras mejores parejas en el mundo de la vela neus ballester y andrea perelló que finalizaban 2021 como campeones del mundo de 420 y con un saco de medallas tras un añazo como estáis hola muy bien como como os lleváis como porque lleváis ya juntas un tiempo desde 2018 me corregí si me equivoco y el roce a veces puede como esa relación pues nosotras nos llevamos muy bien pero como en todas las parejas cuando se viven muchas cosas difíciles pues a veces hay algo pero no en general muy bien muy bien y cómo es que decidís hacer el equipo e éramos amigas de optimis si hacemos algo juntos ya que nos llevamos en plan bien y nos apetece a nosotros seguir navegando pues nos ponemos juntas sí os costó entenderos ya una vez en la embarcación o fue algo relativamente rápido bueno la verdad es que nos entendemos muy bien pero siempre al principio pues sí costó un poco pero no sé nos entendemos muy bien los vais a echar de menos ok una vez dejáis lo estabais diciendo en la etapa del optimist empezáis en 420 y los éxitos nos tardan en llegar nada más se os ha visto siempre muy seguros nivel técnico nivel táctico nivel psicológico tenéis claro que era cuestión de tiempo que llegaran las medallas pues sí porque trabajando lo que trabajábamos pues iban a llegar y si no pues habíamos trabajado para ello y qué tal es smoulet como como entrenador contad contadnos cosas es muy trabajador y muy constante y siempre ha estado muy encima de nosotras porque sabía que podíamos hacer cosas y nos ha hecho luchar hasta el final apuestado mucho por nosotras en todo momento y si nos ha ayudado a inicios del año pasado hacéis doblete al ganar el campeonato de españa en santander y la copa de españa en la categoría absoluta y en la 19 en la sub 19 contándonos un poco cómo fueron esos torneos pues fue como que no nos lo creíamos mucho porque empezábamos y éramos nuevas y y bueno pues fue como bueno vale pues pues bien pero muy contentas en todo momento en barcelona os llovió verdad en barcelona en la en la copa de españa durante las regatas no lo recordáis no era por saber un poco cómo se había afectado en la competición pero si no recordáis es buena señal el campeonato en barcelona hemos hecho el último que ha sido en en valís y llovió pues no me acuerdo no sé sí creo que sí que llovió el último día el último día no sí justo cuando nos llegó el barco nuevo de verdad sí 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 preferís las regatas con poco viento porque era vuestra marcación era ligera o cuál era para vosotras esa situación ideal sí pues no sé sobre los ocho nudos así porque era cuando nosotras que besábamos las que menos casos y de toda la flota era cuando yo empezaba ir a trapecio y el resto aún le costaba entonces ya íbamos más cómodas nosotras navegando y luego en verano subcampeonas absolutas del mundo en san remo como fue la experiencia en italia como se porta el viento allí como como vivisteis la competición para mí fue uno de los campeonatos más raros que he hecho en el mar era súper difícil iba cada día era una cosa distinta sacabas unas conclusiones al día anterior y el día siguiente podía ser completamente diferente pero fue un buen campeonato nos lo pasamos muy bien también igual es buen recuerdo de esa plata de todos en general dirías que es por lo que decís de que ha sido raro o de las competencias más raras de las que más os costó leer el campo de regatas quizá sí además en los dos en el en el campeón en el mundial y en el europeo además hizo muchísima calor y a mí me afectó bastante claro es que psicológicamente tenéis que estar también ya no solo físicamente sino que para encarar son competiciones muy largas claro estamos esperando cuatro horas en el agua sin hacer nada al sol y con cero viento y casi 30 grados de hecho yo un día me desmayé y lo pasé fatal ese campeonato fue yo creo que el peor cuando tenéis que esperar tantas horas que que soléis hacer para para no morir es de aburrimiento pues estar con los demás con los amigos con el entrenador la lancha un poquito de sombra agua y comenzó andrea por lo que parece te ha recuperado bien de la lesión como ha ido respondiendo la rodilla bueno al principio del todo me costó porque justo me operaron y a los dos días pillé el cobi y no pude ir a rehabilitación en 15 días y se me pegó como la rodilla y no la podía ni doblar ni nada y estuve mucho tiempo yendo a rehabilitación hasta que al final empecé a navegar y poco a poco se me ha ido mejorando y ahora ya la tengo bien tienes bien ya ya no nos asusta no perfecto perfecta y me comentabas antes porque desde agosto que estaba sin tocar el 420 porque ya estabas con el 470 llega el mundial de omán en diciembre cuando os proclaméis campeonas y cómo fue volver otra vez te hiciste enseguida bueno me costó un poco porque el 70 es un barco que es muy estable en cambio el 420 es muy inestable y el 70 tiene más vela y el 420 menos y claro yo intentaba transmitir la misma fuerza al 420 que que no podía transmitirla porque no iba a ir muy bien pero bueno me adapté en unos días lo volví a coger bien y luego allí el dominio en omán vuestro fue brutal no sé cuál era la sensación después de las primeras mangas cómo fue ese inicio de competición en omán pues yo creo que íbamos muy relajadas y tranquilas porque bueno el primer día salimos a ver un poco a no pinchar el primer día y hacer cosas muy normales pero fue bastante bien y así día tras día no cambiamos nada ni hicimos nada diferente sólo una estrategia clara no sí claro os costó leer el campo de regatas o desde el primer día dijisteis tenemos que hacer esto y seguir el plan a pies juntillas a ver yo creo que el campo iba porque teníamos horario de mañana horario de tarde normalmente el horario de mañana era común de una forma así sí sí y a veces el de mañana era un poco más difícil de leer porque o entraba un poquito más tarde el viento o no se establecían como tocaba y luego por la tarde ya estaba estable y con la información que nos daban estos compañeros era más fácil y luego os sobran regatas para hacerlos con el oro eran cinco días y al cuarto de competición ya estaba hecho que sentís cuando cuando sabéis que matemáticamente ya sois campeones del mundo bueno yo es que tampoco nos lo creíamos porque al final hasta el último día yo bueno las dos no queríamos ni celebrar nada ni porque puede pasar cualquier cosa y al final claro y la celebración cómo fue pues llegamos bueno acabamos la última regata del último día y volcamos el barco con las otras con las segundas y las terceras y bueno fotos hay buen ambiente con las rivales con nuestras se suele hacer amigos en las competiciones las que quedaron segundas son las en plan si hemos estado compitiendo contra ellas desde el primer día pero siempre ha habido buen rollo entre nosotras siempre hemos estado como primeras segundas de hecho en el mundial que ganamos en sub-17 ellas fueron las que quedaron segundas nosotras ganamos bueno siempre hemos ido así un poco sí pertenecéis al club náutico de Sarrapita y al Sarenal cuando llegáis a casa cómo es el recibimiento que en el club náutico cómo es en Mallorca en Valencia donde volvierais cómo reciben pues siempre han estado allí al final sin ellos no no hacemos nada y nos bueno vinieron todo en el en el campeonato del mundo en el último no pudieron venir pero en Polonia que quedamos segundas pues estaban todos allí en el aeropuerto y cuando llegamos nosotras no sabíamos nada pero estaban como una familia sí que rivales creéis que del 420 que pueden dar guerra en 470 bueno es que no mucha gente se ha pasado a 470 pero bueno ya hay bastantes rivales ya no de otros países sino españoles ¿os veis siendo olímpicas en el mixto en Los Ángeles 2028 por ejemplo? yo estoy para esto yo quiero estoy más enfocándome al FX eso te quería preguntar sí lo que aún con los estudios no... primero quería centrarme un poco y ver cómo me va la carrera y eso y ahora empezaré a navegar ya has hecho ya las primeras... la primera toma de contacto exacto, sí, sí y te gusta, te sientes cómoda sí, 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 súper te voy a preguntar por cómo empiezas en vela, Andrea ¿cómo empiezas? sí, cómo... cómo empezaste, ¿no? sí cómo... qué es lo que te llama de la vela o cuál es el motivo por el que dices yo... la vela siempre ha sido como un... una desconexión del mundo... del real porque no sé, es como que te olvidas de todos los problemas, todas las situaciones y es un momento en el que disfrutas completamente y más los compañeros, los amigos que haces ahí son increíbles porque son muy como tú y yo empecé sobre todo porque estaba en mi casa en verano sin hacer nada y dijimos mi hermana y yo, bueno, pues nos apuntamos al club que lo tenemos al lado es bajar la calle y ya estábamos ahí entonces nos pusimos a navegar y poco a poco nos... nos animaban más en plan venga, pues ahora en invierno también navegáis y ahora, oye, estamos navegando, navegando y hasta aquí hemos llegado y... adictivo, ¿no? sí, sí el Mediterráneo es adictivo, ya en este caso, que es por donde empiezas tú sí, sí Neus, a ti no te voy a preguntar cómo empiezas porque tus padres coleccionan medallas en vela además tu madre es Nuria Bober, que también fue campeona del mundo en la misma clase ¿para ti es presión eso o supone alivio tener a tu madre al lado? no, bueno, nunca me he sentido presionada en ese sentido pero, bueno, es como que tengo más ganas aún porque quiero llegar a lo que han llegado ellos o más y es como un reto claro que ya mi madre siempre me dice, ya me vas ganando y yo, ya voy a ganar más y bueno, quiero ganarte más pero, sí, muy bien no, además, que te entenderá, ¿no? o sea, más que... claro más que decir, tengo que hacer lo que hizo mi madre es al revés no, nunca me han dicho, tienes que ganar, ni nada siempre sí y tu padre es campeón olímpico de la clase Tornado en Atlanta 96 sí ¿te cuenta batallitas, pepote, de sus participaciones en los Juegos? sí, siempre sí, sí pero siempre que me... a veces no le escucho mucho bueno eso nos pasa a todos con nuestros padres sí contadnos un poco ¿cómo es una semana de entrenamientos para vosotras? pues nos íbamos al mismo cole y... bueno, era un cole de deportistas y teníamos mucha flexibilidad en horarios y tal y entre semana entrenábamos físico y también entrenábamos, bueno, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de entrenos de agua unos días más horas que otros pero... todos, todos esos días contenta será el centro de tecnificación Príncipes de España de lo que están, de lo que hablan contentas con vuestro paso por el centro sí, sí, súper contentas sí, muy contentas nos han ayudado mucho y... a la hora de cambiar exámenes y si hemos faltado a clases a la hora de explicar otra vez y eso, súper cómodas y nos apoyaban muchísimo pregunta en el chat pregunta para Andrea ¿qué diferencias principales encuentras entre el 420 y el FX? bueno, del FX aún no puedo decir muchas cosas pero... a ver, el 420 ya lo tenía yo ahora mucho por mano y me parecía más fácil de llevar que el FX y nada, el FX es un barco más grande y impone un poco más a la hora de navegar y claro requiere mucha más de fuerza concentración y vaya que es... pues no sé has de estar en mil cosas más que en el 420 eh... vinieron los hermanos Codoñer y me dijeron son la leche son muy majas eh... ¿solís estar con el resto de la delegación española en los viajes o normalmente cada uno se junta con los de su clase? con sus embarcaciones la verdad es que nos llevamos todos todos muy bien ya de sea de o canarios o valencianos o catalanes bueno, de por todo y... no sé nos llevamos muy bien todos eh... vamos a ir acabando no nos quiero robar mucho tiempo eh... pero sí que quiero eh... preguntaros cuáles van a ser vuestras primeras eh... competiciones este 2022 ¿dónde os vamos a poder ver? bueno, yo en 470 ya en el Princesa Sofía en el Sofía en Palma esta va a ser una regata muy importante para mí yo también quería intentar hacer el Sofía lo que aún no sé si hacerlo en 470 o en FX porque si no voy a saber aún llevar bien el FX prefiero intentar hacerlo en 470 y hacer algo ¿y con quién vais a hacer equipo? yo, bueno, yo estoy navegando con Nacho de Avila y bueno, con él yo aún no lo tengo muy claro pero estoy ahora que quiero empezar con Blanca Cabot que también es de Mallorca y también está estudiando ahora aquí conmigo en Valencia ¿seguisteis los juegos de Tokio? Sí ¿sufristeis mucho con los 49ers? con Jordi, Nico con Cardona en las últimas regatas con Botín cuarto y Paula también cuarta fue muy bueno bastante ¿qué sentiste cuando Cardona entra? porque claro hasta ese momento estábamos todos madre mía madre mía y cuando entra Cardona fue con un poco alivio también alegría y alivio cuando no estáis en el mar ¿qué hacéis para desconectar? es que a mí para mí desconectar es el mar directamente yo ahora que estoy yendo poco al mar lo estoy notando un montón y lo echo muchísimo de menos o sea tengo muchísimo más estrés y más agobio ahora que tengo tiempo para estudiar que cuando no lo tenía lo necesito ¿soleís escuchar algún tipo de música? ¿leer algún tipo de novela? no sé para yo sí yo para tranquilizarme y desconectar sí que escucho música música en inglés yo también recomendarnos algún algún grupo algún cantante yo recomiendo a Shawn Mendes yo también es que debemos escuchar la misma pues si si queréis aprovechar para preguntarles algo es el momento por mi parte daros las gracias Neus Andrea por vuestro tiempo desearos mucha suerte para este 2022 y que esta es vuestra casa y que espero que conseguáis muchos éxitos y que volváis para para contarlo eso desde luego muchas gracias pues os dicen que estáis muy a la moda con respecto a la música gracias pues nada chicos me despido de ellas y vuelvo y vuelvo enseguida